el coordinador Miguel Ángel Osorio Schoen, la secretaria Carolina Vigiano, Austria, así como los senadores y las senadoras del PRI. Muy buenas noches, amigas y amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo, queremos ser muy breves, muy claros, muy precisos, en repesto a su tiempo de estar acá. Llevaremos la conferencia de prensa, como hemos definido, para planteárselas, haré unos comentarios, como presidente del partido, hará unos comentarios el coordinador en Senado de la República, el senador Miguel Ángel Osorio Schoen, y posteriormente hará comentarios el coordinador en Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés. Para nosotros es de gran gusto estar acá, hemos tenido una reunión fructífera, provechosa, siempre el objetivo principal del PRI es trabajar por la unidad del PRI, por trabajar por la unidad del pueblo de México, por dar buenos resultados, y eso es lo que privilegia siempre nuestro partido, la fortaleza interna. Nos hemos reunido para construir una relación fuerte, sólida, muy coordinada, tanto con el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, como con el grupo parlamentario del partido en la Cámara Baja. Hemos definido los temas estratégicos del país para fortalecer nuestra agenda legislativa, mecanismos de comunicación, y siempre en el diálogo, en la consideración, en la fortaleza del partido, está en tener un PRI que a lo largo de su historia ha sido diverso, es plural, donde se escuchan todas y cada una de las voces. Una reunión larga, importante, porque agradezco la presencia de las y los senadores de la República, de la Secretaria General, del Comité Ejecutivo Nacional, del Secretario Técnico, el Consejo Político Nacional, y de quienes estuvimos en esta reunión, donde se escuchó a todos, donde todos participamos, y donde hubo un compromiso fundamental, la unidad interna, el respeto, basado en el diálogo, pero sobre todo en cómo construimos un mejor partido, un mejor país, y una relación sólida y coordinada ante los grandes retos y grandes desafíos que vive México. Es no sólo de buen ánimo, estamos como siempre echados para adelante, y celebro mucho, celebro mucho la presencia de nuestros coordinadores parlamentarios aquí, en su casa, en la sede del partido, tanto nuestro coordinador en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Ochoón, como Rubén Moreira Valdés, en Cámara de Diputados siempre, serán bienvenidos, daremos este puntual comentario para seguir trabajando por México y la fuerza del partido, es la capacidad siempre de sumar, de unir, de pensar en México, de construir las mejores propuestas, y de impulsar ahora, en este periodo, una agenda legislativa robusta, moderna, que resuelva los temas de la sociedad, y que nos posicione, no sólo como una opción política, sino como la opción política que tiene experiencia para dar resultados, y que ello potencie y privilegie la conformación de nuestra coalición, no sólo electoral, legislativa, en los gobiernos de coalición, en la coalición Va por México. Así que me es muy grato compartirles ello, que estamos trabajando, que salimos fuertes, que salimos unidos, y que así seguiremos trabajando por la unidad del PRI y por la unidad de México. Le daré la palabra al coordinador, Miguel Ángel Osorio Ochoa. Muy buenas noches a los compañeros de los medios de comunicación, mujeres y hombres, de verdad les agradecemos mucho su paciencia para esperar a que terminara esta reunión. El PRI históricamente tiene una prioridad, la ha tenido antes, ahora, y seguramente hacia adelante lo seguirá teniendo, que es ver por la gente. Más allá de cualquier otro objetivo, nos mueve la gente, cumplirle a la gente, resolver los problemas de la gente. Y por eso es que, ante esta controversia que se dio en semanas anteriores, lo que se decidió por parte del grupo parlamentario del PRI, y con una respuesta favorable del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y con la presencia del coordinador de los diputados, es poder tener una reunión, un acercamiento que nos permitiera trazar camino, no de entendimiento solamente, sino de trabajo fundamentalmente. Y esto nos permitió, nos tardamos porque todas y todos mis compañeros hablaron, porque habló el coordinador, la secretaria general, el secretario técnico, por supuesto presidente del partido, y nos supimos escuchar, nos pudimos poner de acuerdo para esta ruta de entendimiento, de trabajo, de coordinación, para que lo que esté haciendo las y los diputados de nuestra fracción, podamos empatarlo a lo que hace el Senado de la República, y viceversa, poder trabajar de manera coordinada. Y por supuesto, con el mandato del Comité Ejecutivo, de trabajar por la gente, de entregarles resultados. Mientras Morena está solo y únicamente en campaña electoral, en que sus funcionarios, en lugar de estar en el trabajo que les corresponde, están en campaña, bueno, pues el PRI está en su agenda legislativa por el bienestar de la sociedad mexicana, por el tema de seguridad, por el tema económico, que es grave ya lo que está sucediendo en el país, y otros temas que son fundamentales, y por eso este entendimiento, por este trabajo coordinado, y así será hacia adelante. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todas, a todos, les agradezco mucho la atención, agradezco la anfitrionía del señor presidente de nuestro partido, don Alejandro Moreno, saludo con mucho afecto a mi amigo, a Miguel Ángel Osorio Chong, y con él a las senadoras y a los senadores, a mis compañeros diputados, a la secretaria de nuestro partido. Fue, presidente, amigas y amigos, una reunión muy fructífera de trabajo, de buen tiempo, porque esto implicó también, y si me lo permiten, discutir los grandes problemas de nuestro país. Somos un partido histórico y tenemos dos grandes bancadas con las cuales enfrentar retrocesos y con las cuales hacer propuesta para esta nación. Eso fue lo que platicamos, eso fue lo que acordamos, una ruta de trabajo, hacer comisiones para que esta foto, que es importantísima para las y los periodistas, también se materialice en un trabajo. Le preocupa a la bancada de los diputados y las diputadas, y recibimos de nuestros amigos senadores también esa preocupación por la inflación en este país, que este mes es altísima. Le preocupa a todos nosotros y al partido, ya soy presidente del partido, el incremento de la pobreza, y cómo hay un doble discurso, pero este país cada vez tiene más pobres y no está haciendo nada para salir adelante. Nos preocupa la debilidad de la economía sustentada, como ustedes lo saben, en las remesas de nuestros hermanos migrantes, pero también sustentada en el hecho de que otros gobiernos no han hecho nada por parar esas remesas, y eso nos preocupa. Y por último, y lo sabe el señor presidente, y le agradezco al señor coordinador, la preocupación que tenemos en Cámara de Diputados de la inseguridad, particularmente del narcotráfico, que es el peor enemigo de la democracia y que tenemos que hacer algo. Esta fue la reunión. Pongo frente a ustedes y sobre la mesa que hay una gran correalidad y un gran trabajo. El PRI es el partido histórico, el partido que generó las instituciones de este país, y por lo tanto, como un partido vivo, pues hay siempre al interior posiciones, opiniones, comentarios. Pero aquí estamos listos para hacer lo que nos corresponde, y reconocemos en nuestro dirigente nacional y en la secretaria del partido la conducción de lo que es, lo que representan los estatutos de nuestro partido, los principios de nuestro partido, y vamos a estar unidos todos para sacar a México adelante. De nueva cuenta, muchas gracias, señor presidente. De nueva cuenta, Miguel, muchas gracias a todos. Nada más, como lo acordamos, por respeto a su tiempo, harán las preguntas, contestaremos de manera general para que haya un orden y no llevar tan larga.